El tercer punto del orden del día es una moción del Grupo Municipal Socialista que propone la convocatoria de ayudas individuales a personas dependientes, mayores o con discapacidad. Para su presentación por el Grupo Socialista, un momento, por favor. Si rogó a la policía que mantenga el orden y si alguno lo interrumpe, le invite pacíficamente a desalojar la tribuna. Por el Grupo Socialista, señor Zancada, tiene usted la palabra. Gracias, señor Zancada. Señor Gustos, por Izquierda Unida. Sí, buenos días. No es la primera vez que hablamos de dependencia en este pleno. Izquierda Unida ha traído aquí en diferentes ocasiones este tema, también lo ha hecho el Grupo Socialista. Y, a buen seguro, que no será la última vez, porque el tema es importante, porque la realidad de la dependencia afecta a un número cada vez más elevado de personas. Y, además, porque nos encontramos con demasiada frecuencia con recortes en todos los ámbitos de las Administraciones, recortes que afectan de manera muy grave a las condiciones de vida de personas con un determinado grado de dependencia. Hablamos de personas que han perdido o están perdiendo diferentes grados de autonomía personal para desarrollar diferentes tareas básicas de la vida diaria. Hablamos de personas que, por razón de edad, de enfermedad o de algún tipo de discapacidad, necesitan ser ayudadas, apoyadas por otras personas, repito, para tareas básicas de la vida diaria. Si no existen estos apoyos, si no existe una apuesta clara por parte de las Administraciones públicas para favorecer que estos apoyos sean los suficientes, las personas dependientes tendrán menos derechos, tendrán menos autonomía. No podrán desarrollar tareas que a una persona no dependiente le parece lo más natural del mundo. Pero a una persona que sufre algunos grados de dependencia le puede parecer un mundo poder desarrollar. Se crea, por tanto, un abismo de desigualdad entre las personas. ¿Qué está ocurriendo entonces? Bien, cuando este sistema de atención a la dependencia debería haber alcanzado su grado de madurez, el Gobierno del Partido Popular, los diferentes gobiernos del Partido Popular en varios ámbitos, están imponiendo una serie de recortes que están haciendo que se dejen de cubrir muchas necesidades de atención a estas personas. Con dependencia reconocida. Y, además, se crea un parón en la creación de empleo que en este ámbito estaba siendo realmente muy importante. Y esto tampoco se puede diseñar. El sistema de dependencia está siendo eliminado sistemáticamente a golpe de real decreto. Y es curioso, además, porque en algunas ocasiones esta nueva legislación para eliminar el sistema recoge expresiones como mejorar, expresiones como la famosa sostenibilidad, para justificar estos recortes. Pero, claro, estas mejoras, mejoras entre comillas, al hablar de ellas nos encontramos con medidas como un drástico recorte en las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. En algunos casos estos recortes están llegando al 80 y al 90 por ciento. Y es curioso porque en ocasiones en esta comunidad se alardea diciendo que no se ha retirado a nadie la ayuda. Esto suena a burla, pensando que hay personas que antes recibían 300 euros y ahora reciben 30 euros. Recordemos, además, y esto también es muy importante, que el 94 por ciento de las personas cuidadoras son mujeres. Es un matiz que tampoco es nada diseñable. Es importante recordar que otro de los recortes importantes, que además tienen una importante incidencia en Valladolid, es la reducción del número de horas del servicio de ayuda a domicilio. Este recorte es llamado eufemísticamente por la Junta como ajuste de intensidades. Claro, se utiliza aquí este nuevo neolenguaje del Partido Popular. Esto lo que está suponiendo es una disminución, precisamente, de la intensidad y de la calidad de la asistencia. Y, repito, una reducción del empleo en uno de los servicios relacionados con la dependencia. Izquierda Unida ha manifestado en diferentes ocasiones que es fundamental, fundamental, que el Ayuntamiento blinde estos servicios, ya que los considera de vital importancia para la salud y el bienestar de miles de personas mayores y dependientes. Izquierda Unida entiende que este blindaje ha de partir de asegurar los recursos económicos que permitan la adecuada ejecución de los programas. Estos recursos, evidentemente, pueden y deben provenir de la ejecución presupuestaria del propio Ayuntamiento de Valladolid, del presupuesto, pero también del acuerdo marco para la cofinanciación de los servicios sociales, en el que se debe ser, sin duda, mucho más beligerante con la Junta de Castilla y León. Porque no puede ser que nos quedemos callados siempre ante la Junta cuando se habla de servicios sociales. Siempre nos quedamos callados ahí. En otros asuntos levantamos la voz, pero aquí nos encontramos con que nunca el Ayuntamiento da la batalla. Imagino que será una cuestión de prioridades. Las de Izquierda Unida, desde luego, están en defender los derechos de las personas. Bien, Izquierda Unida va a apoyar los acuerdos que se plantean en la moción, aunque, bueno, ciertamente nos surgen algunas dudas en la posible ejecución del acuerdo que se plantea. Entendemos que, bajo ningún concepto, la puesta en marcha de la convocatoria que se planteaba debería suponer una nueva madeja de burocracia para los ya saturados servicios sociales de Valladolid. Esto no podría ser así. Y si para acceder a las ayudas que se plantean se hace obligatorio pasar por todo el proceso de reconocimiento del baremo de grado de dependencia, la situación podría ser caótica. En ese sentido, se podría abrir la opción de facilitar las atenciones que se apuntan en la moción mediante la mejora y el incremento de recursos en la ayuda a domicilio o de las ayudas de emergencia. En todo caso, con las dudas de ejecución que nos planteamos, votaremos sí a la moción porque entendemos que es momento de tener claras las prioridades y esta, sin duda, es una de ellas. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Por el equipo de Gobierno, señora Hernández. Bien, buenos días otra vez. Está claro que el marco en el que nos movemos ahora mismo es que, en materia de servicios sociales, lo que procuramos es que las personas, en general, puedan permanecer en su medio el mayor tiempo posible y con la mayor calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando no de personas dependientes, estamos hablando de personas discapacitadas mayores, personas con limitaciones en su autonomía y no de la ley de dependencia. Yo quiero aclararlo porque usted, señor Bustos, se está centrando solo en uno de los apartados del que estamos hablando ahora mismo, que es las ayudas individuales. Efectivamente, durante unos años, el ayuntamiento gestionó durante tres años estas ayudas con dinero al 100% de la Junta y con las directrices y el texto, en este caso, que estaba llevando la Junta. Y es verdad que ahora mismo esas ayudas que cubría el dinero y la financiación de la Junta de Castilla y León no se están poniendo a disposición de los ciudadanos. Y creo que hay que diferenciar las situaciones porque los tres colectivos no están en las mismas condiciones. Pero también hay que decir que estamos hablando del ayuntamiento de Valladolid. Es decir, eso hay que tenerlo claro. Las personas que tienen reconocimiento de dependencia, es verdad que tienen una prestación, un derecho reconocido, que son los cuidados en el entorno, y que en ese sentido se entiende con las modificaciones de la ley oportunas y que se han considerado para poder mantener el sistema, que podrían estar cubiertas. Porque cuando a una persona se le da cuidados en el entorno es para que facilite la calidad de vida de la persona dependiente que vive en ese entorno. Por lo tanto, yo creo que la filosofía de ese tipo de prestaciones está clara. Respecto a las personas con discapacidad, la ley de igualdad de oportunidades de discapacidad de nuestra comunidad autónoma establece en el artículo 10 unas medidas de acción positiva para estos colectivos y desde el punto de vista de la ejecución de las Administraciones en función de su competencia. Pues bien, yo no sé si el Grupo Socialista en las Cortes, que esta propuesta prácticamente literal también la ha presentado en la comisión correspondiente de las Cortes, no escuchó bien o no, yo no sé si no escuchó o no, yo es que no lo sé muy bien. Pero la comparecencia de la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades precisamente dijo que para el año que viene va a sacar una convocatoria de adidos individuales para las personas con discapacidad. Por lo tanto, entiendo que en aras a esa palabra que tanto me gusta y que creo que es una filosofía de actuación muy adecuada, que es la coordinación, entendemos que el Ayuntamiento de Valladolid no puede establecer unas líneas que a priori ya la Junta de Castilla y León ha dicho que va a sacar para el año que viene. Pero claro, nos encontramos ahora con las personas mayores. Las personas mayores, desde luego, para nosotros, y algo tendrá que ver que desde el año 97 somos el único ayuntamiento de toda la comunidad autónoma que tiene delgada la gestión de los centros de personas mayores, son uno de nuestros desvelos, se lo aseguro. Y hemos hecho un esfuerzo importantísimo sin recortes. Es decir, hay todo un sistema de ayudas para las personas mayores en nuestra ciudad con el que hemos estado comprometidos durante mucho tiempo y seguimos comprometidos y será objeto de mi segundo turno de intervención. Pero nos parece que esta propuesta que nos presenta el Grupo Socialista puede complementar ese sistema de ayudas y esas prestaciones que tenemos para las personas mayores en marcha. Y en ese sentido vamos a apoyar la moción con dos enmiendas en boche. En el sentido de que si las personas dependientes son o discapacitadas o mayores fundamentalmente y las personas con discapacidad, la Junta ya va a sacar una convocatoria, deberíamos dejar la convocatoria para las personas mayores. En el sentido de incluir en los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2014 una partida presupuestaria para abrir una convocatoria de ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía de personal de las personas mayores. Entendemos que pueden ser personas dependientes o con limitaciones en su autonomía, no necesariamente con reconocimiento de dependencia en la ciudad. Y, en segundo lugar, le aclaro también, señor Bustos, que no está en nuestro ánimo incrementar burocracia, pero gestionarlo a través de las ayudas de emergencia, como usted dice, de ayuda a domicilio, también requiere la intervención de los CEAS. Esa no es nuestra solución alternativa, pero la solución que usted da requiere pasar por los CEAS. Y la segunda enmienda en boche es que, bueno, en este tono de conciliación que tenemos, nos parece que lo que hay que hacer es solicitar a la Junta que estas ayudas las contemple en el acuerdo marco y con la posibilidad de cofinanciación. Con esas dos enmiendas en boche apoyaríamos la moción. Gracias, señor Hernández. Señor Zancada. Gracias, señor Zancada. Señor Bustos. Bien, bueno, pues, como decía Juanjo Zancada, efectivamente, algo es algo. Por comentar un par de cosillas. A mí sí me preocupaba cuando planteaba que todo este entramado pudiera requerir mayor burocracia en los CEAS. Es cierto lo que estás comentando, es decir, que también se puede plantear con ayuda de emergencia, porque también genera un trabajo a los CEAS. Si existe un compromiso de que no haya que pasar por el reconocimiento y el baremo de dependencia, adelante. Porque si no sabemos que hoy los CEAS tienen una tarea burocrática enorme y no pueden meterse en ese entramado. Porque si no, sería imposible, entre otras cosas, que se cumpliera lo de la anterior moción. Es decir, que se acompañe a las mujeres maltratadas, tal, como tantas cosas. Si nos metemos en la burocracia, al final el trabajador social, la trabajadora, estará sentado todo el día delante de un ordenador. Y eso no puede ser. Si existe ese compromiso, por nosotros, adelante. Y ya digo, algo es algo. Sí me preocupan algunas cosas. Cuando se habla de la importancia de la coordinación entre administraciones, de no duplicar, vamos a ver que a veces estamos repartiendo miseria, que no podemos obsesionarnos tanto con que si lo da la Junta, cuidado, no lo voy a dar yo, si lo da Caritas, si lo da Cruz Roja, no duplicar. Vamos a ver, vamos a intentar que el Ayuntamiento cumpla con lo que tiene que hacer, sea sensible con la situación de estas personas y luego vamos a ver si efectivamente hay personas que están recibiendo muchísimo, demasiado, que yo creo que no es el caso. Que no es el caso. Por tanto, no hay que preocuparse tanto por la duplicación, sino porque las personas estén bien atendidas. Y creo que ahí estaremos de acuerdo. Otra consideración a lo que se está planteando. De acuerdo, apoyaremos esa moción en Boche para que se den las ayudas, pero, por favor, que no salgan del mismo saco de la acción social. Porque si lo que hacemos es vestir un santo desvistiendo otro, pues estamos apañados. Entonces, de acuerdo con estas ayudas, pero que no salgan del saco de la acción social. Y lo comprobaremos en los presupuestos. Porque es que el año pasado, recuerdo que se dijo que eran los presupuestos más sociales de la historia y eran los que más recorte tenían de la historia en acción social. Por tanto, menos palabras y más hechos. Por tanto, estaremos muy vigilantes que esta partida no se saque de otra partida de acción social. Y confiamos en ello. Por eso vamos a apoyarlo. Y luego, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Se dice, este ayuntamiento es muy sensible con las personas mayores. Yo no dudo de la sensibilidad, ni del ayuntamiento, ni mucho menos de la concejala. Pero, hombre, decir que no ha habido recortes me parece excesivo. Es decir, que es que los ha habido en el acuerdo marco de la Junta, pero los ha habido en el ayuntamiento. Que es que el programa de ayuda a domicilio ya bajó un millón de euros el año pasado y ha vuelto a bajar otros 200.000 euros este año. Y es un programa básicamente para las personas mayores. Por tanto, ¿cómo que no ha habido recortes? Dígasele usted a las personas mayores. Porque usted misma reconoció hace muy pocos meses que estos recortes ya estaban afectando al 26% de los usuarios del programa. Por tanto, sensibilidad, no dudo que la haya, pero en la práctica, en las políticas efectivas, esa sensibilidad no se está notando. Porque sí está habiendo recortes, y muy importantes, que afectan al bienestar y a la salud de las personas mayores y dependientes. Y para finalizar, y volviendo a repetir que apoyaremos esa moción in Boche, si hay una consideración que quería hacer para acabar la intervención. De forma muy breve, vamos a ver, de nada nos servirá que nos plantemos ayudas, mejoras, programas, propuestas, si no somos capaces de frenar los planteamientos antisociales de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Esta ley es especialmente grave para los servicios sociales, que podrían desaparecer del ámbito de las competencias municipales, por supuesto, después, para emprender un progresivo proceso de privatización, privatización brutal. Aún no hemos oído un posicionamiento de este ayuntamiento. Y quiero recordar que, así como en el periodo de adaptación y aplicación de la ley para ámbitos como la salud o la educación, el tiempo es mayor, para los servicios sociales es solo de un año. Es decir, en un año los servicios sociales de Valladolid pueden recibir la puntilla y no estamos oyendo decir nada ni al alcalde ni al Partido Popular sobre este tema. Yo creo que ya va siendo hora de posicionarse, de defender las competencias de los ayuntamientos, también de este ayuntamiento, y de blindar los derechos de la ciudadanía. Ya va siendo hora de que ustedes lo hagan y ahí nos van a encontrar, porque nosotros ya lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias, señor Augusto. Señora Hernández. Bien, pues, señor Zancada, no vamos a aceptar su enmienda. Evidentemente, cuando usted habla del buen sistema de servicios sociales y de la confianza que tenemos, es que estamos hablando de nosotros mismos, ¿sabe? Porque la Junta no es un ente aislado. Los servicios sociales no se prestan aisladamente por la Junta. Por lo tanto, tenemos confianza también en lo que nos hacemos. ¿Y por qué vamos a dudar de una comparecencia y de un compromiso de sacar una línea de financiación? En todo caso, no vamos a sustituir. Quiero decir que si ellos se han comprometido y no lo hacen, lo que haremos será volverles a reclamar que se han comprometido y que no lo han hecho. Esa es la línea de trabajo que sigue este equipo de Gobierno con respecto a la Junta. Y, señor Bustos, no es verdad que nosotros no reclamemos a la Junta. Lo hacemos como consideramos oportuno, a través del acuerdo marco. Y cuando nosotros vemos una necesidad en una partida y no en otra, negociamos con ellos donde consideramos que hay que poner el dinero en función de las necesidades que pueda tener el ayuntamiento de Valladolid. Por lo tanto, ese planteamiento está claro. Y, por otro lado, no han revisado ustedes en qué condiciones se gestionaron esas ayudas en los tres años que lo hicimos algunas corporaciones locales. Nosotros lo gestionamos a través del servicio de mayores. Por eso le decía que en ningún caso estamos pensando ahora mismo gestionarlo a través de los CEAS. Pero, bueno, está bien recordarlo por si acaso no carguemos de burocracia el tema. Y cuando yo hablo de que no tenemos recortes, es que hemos venido aquí a hablar de ayudas individuales. Se lo vuelvo a recordar, señor Bustos, ayudas individuales. No hemos venido a hablar del sistema de dependencia. Y hay una cosa, señor Zancada, que le voy a decir. Hay mucha falta de rigor cuando se traen las mociones a este pleno. Es un tema que se repite moción tras moción. Yo creo que cuando se viene aquí con una propuesta hay que molestarse en hacer un diagnóstico de lo que hay. Y el Ayuntamiento de Valladolid ha hecho un esfuerzo muy importante en lo que es la cobertura de prestaciones y de ayudas para las personas mayores. No voy a mencionar todo el sistema de apoyo a través de la dependencia, pero, por ejemplo, 120 plazas de estancias diurnas con un transporte con 44 rutas diarias y de las 139 personas, el 80% utiliza ese transporte. Creo que es una forma de facilitar el acceso a los recursos. O la convocatoria de ayudas de transporte para personas con movilidad reducida, que en los cuatro últimos años ha supuesto 335.000 euros y 1.105 personas beneficiadas. O las ayudas técnicas que forman parte del propio contrato de ayuda a domicilio, que supone, en este caso, 48.000 euros de ayudas técnicas en este contrato y que están a disposición de las personas que reciben ayuda a domicilio. Por lo tanto, creo que de ahí es de donde hay que partir para saber a dónde tenemos que llegar. Pero aún más, señor Zancada, hombre, que usted me pregunte hace un año que dónde nos llegamos con el programa de mérito y que no mencione usted aquí que tenemos un programa de apoyo específico precisamente para poner esas ayudas técnicas a disposición de las personas y que tengan un informe de un terapeuta ocupacional, aquellas personas mayores de 85 años empadronadas en Valladolid que viven solas o con otra persona mayor y que tienen ayuda a domicilio y que ese terapeuta ocupacional les dice cuáles son las necesidades de adaptación de su vivienda, cuáles son los apoyos técnicos que mejorarían esa calidad en ese entorno. Me sorprende, señor Zancada, que usted no haya mencionado este programa que yo creo que es una apuesta importante de este ayuntamiento y que nos ha permitido ya hacer 1.101 informes del terapeuta ocupacional o de hacer apoyo de estimulación cognitiva, en este caso también, a personas mayores de ese programa de mérito. En todo caso, no me voy a retractar de lo que he dicho. Es decir, creo que esta línea de ayudas puede complementar perfectamente todo lo que estamos haciendo y cuando a una persona mayor se le indica que lo que tiene que hacer es poner tal apoyo técnico o adaptar su vivienda por anchura de una puerta o de las consideraciones que el terapeuta estime, será bueno que podamos poner en marcha este tipo de ayudas, sobre todo con una cuestión clara. Nosotros queremos priorizar las ayudas a aquellas personas con menos recursos. Es decir, ese será también el planteamiento, porque así es en todos los servicios sociales. Y, desde luego, señor Zancada, creo que este ayuntamiento ha demostrado muchas veces y lo demuestra en el día a día con todo lo que hace que nos preocupan las personas. Y el hecho de que, habitualmente, tengamos que decir todo lo que tenemos, que yo creo que es algo que está en el haber de todos los ciudadanos de esta ciudad, no odia o no quita que ustedes, se lo digo a los dos grupos, cuando hablan de los servicios sociales, en este caso, pues, hombre, hicieran un buen diagnóstico de dónde nos llegamos. Lo que hagamos mal lo tendremos que asumir, pero también es verdad que no debemos odiar aquello que se está haciendo y que va en beneficio de todas las personas de esta ciudad. Muchas gracias, señor Hernández. Para cerrar el debate, señor Zancada. Gracias, señor Zancada. Entendiendo que se acepta la enmienda de Inboche, pero a efectos de acta me gustaría que se precise exactamente los términos en los que quedaría redactada la parte dispositiva. La filosofía la entendemos, pero en el acta tiene que aparecer el texto exacto. Señora Hernández. Sería incluir en los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para 2014 una partida presupuestaria para abrir una convocatoria de ayudas individuales destinada a favorecer la autonomía personal de las personas mayores de la ciudad de Valladolid. Y en el segundo punto, solicitar a la Junta de Castilla y León la cofinanciación de dichas ayudas individuales en el acuerdo marco de servicios sociales. El proponente está de acuerdo. Entonces, entiendo por lo manifestado por los portavoces que se aprueba la moción por asentimiento una vez incorporada la enmienda.